Bueno, hay preocupación sobre lo que va a ser este verano 2021. Los amantes de la playa pues no sabemos si vamos a poder venir libremente a disfrutar del mar, de la arena, el sol, pero esto se estaría definiendo ya el día de mañana. Me refiero a los protocolos que se tendrían que tomar en cuenta para los veraneantes pues que piensan venir a las diferentes playas de la Costa Verde. Esta mañana hubo una reunión ya entre los alcaldes de Miraflores, de Barranco, de Chorrillos. Ellos se estuvieron reuniendo con el alcalde de Lima, Jorge Muñoz, para poner sus puntos de vista. Se deben cerrar las playas, se deben adoptar algunos protocolos. ¿Qué es lo que se debe hacer? Ha habido una reunión previa, pero el día de mañana se va a definir porque van a reunirse también con el premier. Estamos precisamente con el alcalde de Miraflores, el señor Luis Molina, que nos va a dar algunos alcances de lo que ha sido precisamente esta reunión. ¿Hay consenso o no hay consenso entre los alcaldes, señor Molina? Bueno, aparentemente habría consenso, o sea, hay un acuerdo en llevar el protocolo hecho por la Municipalidad de Lima mañana a la PCM a las once y media, ¿no? Cada alcalde ha hecho su exposición y yo hice mi exposición, hice una reflexión. Tenemos siete meses de emergencia nacional. Hemos tenido cuarentena, hemos cumplido los miraflorinos de cuarentena, ¿no? Pero a pesar de eso, hay infectados 836 mil vecinos en todo el Perú, así como también hay 33 mil muertos. Entonces, hacer un sacrificio de tres meses más para evitar la infección y más muertes, yo soy de la opinión de cerrar las playas los meses de verano. Pero también quiero dejar aclarado que los acuerdos que se tomen van a ser acuerdos colegiados. O sea, si la mayoría desea abrir la playa, Miraflores va a abrir la playa. Simplemente lo que me preocupa porque yo he tenido COVID-19, he tenido, he sido afectado y es un tema que no recomiendo a nadie que pase por esa situación. Es preocupante definitivamente, pero sin embargo ya se está hablando de algunas opciones en cuanto al protocolo, ¿no? Porque de no cerrar las playas y permitir el ingreso de veraneantes van a tener que tener algunas pautas. ¿Cuál es la alternativa que plantea la Municipalidad de Lima? Bueno, primero conseguir la parte económica para todos los distritos, ¿no? Para Barranco, principalmente Miraflores y Chorríos, ¿no? ¿Esta parte económica para qué? ¿Para la contratación de más fiscalizadores? Claro, para contratar más fiscalizadores porque Lima ha hecho una serie de protocolos. Para entrar a la playa hay que hacer colas, hay que tomar las temperaturas, hay que usar las mascarillas y eso es bastante difícil y complicado con una temperatura de verano de 27, 28 grados, ¿no? Además implica, pues, logística y justamente para eso se necesita un mayor ingreso. ¿Eso se le va a pedir, disculpe, alcalde, mañana al Premier? Sí, claro, todo eso se va a pedir y sobre todo ayuda, que tiene que haber muchos efectivos, ya se imagina, nosotros tenemos 5 kilómetros, se imagina Agua Dulce como es, Barranco también, más efectivo de la policía y del ejército peruano. Pero yo le quiero explicar que lo que tenemos que hacer es evitar, por ejemplo, esta es una playa de Inglaterra en la cual se parece a Agua Dulce, ¿no? O sea, cada uno tiene que traer sus sombrías, sus sillas y todo porque no se pueden alquilar. Tiene que lavarse las manos, vamos a poner lavaderos, en fin, una serie de situaciones que son exigencias pero que son, para mí, difíciles de cumplir pero no imposibles, ¿no? Y en el tema de los estacionamientos, por ejemplo, alcalde, se dice que eso podría ser una manera de controlar un poco la cantidad de gente que bajaría a las playas, ¿no? Que no se permita de repente que haya tantos vehículos particulares que bajen. Claro, en verano hay mucha, sí, en verano hay mucha, mucha influencia de tránsito en la Costa Verde para los que viven en el sur, ¿no? Y para los que vienen a la playa, entonces también se ha pensado ver este tema, vamos a ver si se eliminan los carros particulares en circulación por la Costa Verde, pero los sábados y domingos sí, necesariamente no habría carros particulares. ¿Todo esto entonces se define el día de mañana en la PCM? Todo se define mañana en la PCM y va a haber el acuerdo del gobierno nacional con los gobiernos locales.